Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Fueron los marcianos los que construyeron Machu Picchu? ¿Albóndiga se dice con B o se dice almóndiga con M? Pues este último dilema os lo desvelo yo. La Real Academia Española de la Lengua dice que se puede decir albóndiga con B y almóndiga con M. El resto de cuestiones se las plantearemos a Iker Jiménez. Hoy con Martín vamos a hacer albóndigas. Y si dice almóndiga con M me voy a callar, porque es Martín Verasategui. Arrancamos una nueva edición de este programa tan singular. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre, que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo, centollo. Sigue el ritmo, centollo. Robin Food. Este es el rollo. Robin Food. Aquí empezamos el programa tipo el carnicero de Milwaukee. Cuchillos siempre bien afilados. Y sabéis que en este programa para cocinar, lo único que nos hace falta es levantar el culo del sofá, tener ganas y pocos elementos más. Habéis visto que aquí no tenemos ni sifones, ni procesadores, ni historias de estas. Tenemos muchas ganas, tenemos cuchillos, tenemos una tabla, tenemos aceite de oliva y en este caso un sote, porque lo que vamos a hacer es una especie como de pescado con un sofrito chachi, porque en este sofrito, además de añadir la clásica cebolla de toda la vida, vamos a añadir otra serie de elementos. Un poquito de aceite de oliva virgen, fuego ya y elegante. Habéis visto que cuando picamos cebolla, siempre os digo que mantengáis ese callo de atrás. Eso hay que mantenerlo. Hacerle aquí más o menos como unos tres o cuatro cortes. Aquí porque me estoy liando la manta a la cabeza, pero sabéis que podéis utilizar, si queréis, cebolla congelada. Podéis utilizar, si queréis, cebolla que metéis en un procesador o en una picadora de estas de toda la vida. La que tenía mi madre esa de un, dos, tres, picadora. Sabéis, ¿no? Bueno, pues una de esas. Utilicéis una picadora y hacéis lo que queráis. ¿Veis? Bien picadito. Cuando empezamos a perder ya la estabilidad, lo que os digo siempre, apoyéis la cebolla. Añadimos este poco aquí. Ahí va el sofrito. Buena música la del sofrito, ¿eh? Digo que apoyéis la cebolla. Y lo mismo. En este sentido, cogéis y la picáis. Vamos a cocinar un bacalao fresco, que es un pescado que me encanta, el bacalao. Entre otras cosas porque está a muy buen precio. Y luego porque es una especie como de primo hermano de la merluza, ¿no? La merluza, que es un pescado a ojos de los foráneos, de los extranjeros, un pescado como soso. Pero un pescado con muchísima personalidad y sobre todo con un gran recetario en la cocina vasca. Y el bacalao, pues no deja de ser también un pescado que sobre todo lo que admite es multitud de guarniciones. Lo que admite sobre todo son los clásicos adobos y todas estas historias. Meterlo, por ejemplo, en zumo de limón, meterlo en salsa de soja, que son los clásicos adobos que se le pueden añadir tranquilamente al bacalao para subirle un poquito el tono, ¿no? Porque, como os digo, el bacalao es un poco sosito. Y lo que vamos a hacer es picar un poco de ajo también. Antes os he dicho lo de la salsa de soja, pero es verdad, hay una laca, hay una especie de adobo que se suele comer mucho en Asia y Japón y por ahí en el que suelen sumergir los pescados blancos, que es una laca que se suele hacer con miel y con salsa de soja. Y las merruzas o los bacalaos, que son de carnes muy inmaculadas, muy blancas, suelen chupar mucho esos adobos tan ricos. Y lo que os he dicho, incluso con miel, mezcláis un poco de miel y un poco de salsa de soja, sumergís ahí vuestros lomos de bacalao, los dejáis unas horitas y luego los coméis al vapor o los coméis a la plancha y vais a flipar en Cinemascope, ¿eh? Vamos a añadir aquí un poco de sal, que la tengo aquí cerca, y un golpe de pimienta. Aquí tengo un poco de jengibre, como veis. ¿Qué le he dicho al frutero? Que los fruteros tienen máquinas de vacío y estas cosas. Lo que le he dicho es que me lo envase al vacío, porque normalmente el jengibre se suele estropear en la nevera. Lo llevas a casa como con mucha ilusión y luego no lo consumes. Lo que tenéis que decirles es que os lo envasen al vacío de esta manera y lo congeláis. Lo tenéis en el congelador y luego cuando os hace falta, pues lo saquéis del congelador. Además el jengibre congela bastante bien, ¿eh? Este lo tengo pelado. Pero veis, el jengibre, que es un rizoma, una raíz que comen los chinos yo creo que a todas horas, lo interesante suele ser quitarle las partes un poco magulladas y con una cuchara, ¿veis? Lo que hacemos es pelarlo. Pela fácil además, ¿eh? Lo podéis hacer también con el cuchillo, como si estuvierais pelando una patata. Lo que pasa es que si lo hacéis con una cuchara, como tiene la piel como muy finita, lo vais a hacer muchísimo más fácilmente y luego sobre todo vais a evitar llevaros mucho bocado de jengibre. Pero el jengibre tiene ese punto alimonado tan tan interesante y sobre todo ese punto picante que en este caso lo que va a hacer es convertir un sofrito normal en un sofrito chachi. Así que una vez que tenemos el jengibre ya bien pelado, de todas formas lo podéis utilizar si queréis con la piel, que tampoco pasa nada. Igual que muchas veces nos comemos las patatas con piel, cuando son patatas nuevas, y las asamos o las cocimos con piel y nos las comemos con piel, el jengibre podemos hacer exactamente lo mismo. En este caso lo que vamos a hacer es, esto es bastante jengibre ya, es cortar esto como en láminas así un poquito finas. Esto también en la licuadora, qué rico está. Hombre, no metéis mucho porque entonces os ponéis como Spiri González, pero en una licuadora con una manzana verde, por ejemplo, y con un poquito de apio, metéis una puntita, así dos puntitas de jengibre en el zumo de la mañana y le va a dar un puntazo que va a parecer que sois Hong Kong Fui. Los ponemos así todo en fila, para hacer como teritas finas. Esto también es otro truco chorra, pero vamos colocando unas montadas sobre otras y de esta manera vamos pasando el cuchillo y van saliendo tiras finas. Habrá mucha gente que estará diciendo, joder, este que se ha puesto en plan anormal a picar, bueno, pues de vez en cuando, que tenemos día elegante y tenemos justificado el tener la tabla y el cuchillo porque en un segundo le vamos a meter mano al bacalao, pues nos ponemos a picar porque al final vamos a manchar la tabla con el pescado. Pero sabéis que muchas veces, os lo suelo decir yo, que como nuestras abuelas y nuestras tías han hecho, lo más indicado muchas veces es coger el cuchillo y sobre la cazuela, según estás cocinando, ir cortando el jengibre así con una puntillita pequeña o ir cortando la cebollita o lo que sea, no os liéis. O utilizar la tijera, que la tijera también es una gran aliada, ¿eh? Fijaros, joder, bacalao, bien hermoso, truco que en alguna ocasión nos ha contado Martín, un trapo humedecido o un papel humedecido, claro, nadie lleva un bacalao entero a casa, pero si sois hijos de pescatero o vivís en San Pedro, una cosa de estas, como mi amigo Ivoncho, que es un campeón, y mi amiga Andrea, que son unas grandes, que están todo el día como con la lancha y todo el día como recibiendo unos pescados increíbles en casa, bueno, pues es escamado, sin la cabeza, lo que hacéis es humedecer un trapo y esto he metido en el hueco de la mendresca del pecho, esto evita que el pescado se estropee. Así que vamos a ver cómo procedemos. Primero le voy a quitar las yagalas, porque no las voy a utilizar ahora, que a mí es lo que más me gusta, la yagala, esta zona, que además en vez de cortar así, voy a cortar llevándome un poco la falda, porque esta falda, ¿veis? Como si fuera una especie de mendresca, esto luego hecho en el horno, metido en unas patatas en salsa verde, a mí me parece una auténtica salvajada. De hecho, es la parte que más me gusta del pescado, las cabezas y estas yagalas. Aquí lo mismo, seguimos el rastro, ¿veis? De la carne hasta llegar justo hasta el ano, porque aquel pescado tiene el ano, el culete. Esto lo que hacemos es reservarlo, como os digo. Y ya de esta manera lo que tenemos es, bueno, pues un bacalao, que lo que vamos a hacer es quitar esta punta que habéis visto que está un poquito oxidada y no me mola, y lo que hacemos es meterlo hasta el cuchillo. Veis que entra con mucha facilidad, buscando siempre el hueso. Estas son cosas que nos hacen los pescateros, ¿eh? Sin perder de vista el sofrito, que se me está caramelizando, voy a bajar un poquito la intensidad del calor. Cuando un sofrito se nos va un poco de madre, trucazo, vino blanco o agua. Están tan chulitos este sofrito, como, ¿qué estás con el bacalao? ¿No me haces caso? Pues te voy a joder un poco. Un poquito de vino blanco. Así ya le bajas los humitos, deja de caramelizarse, y ya lo dominamos. Ahora aquí el que manda suyo, chaval. Ya habéis visto, ¿eh? Bien. Ahí, me gusta. Bueno, una vez que hayamos metido aquí el cuchillo, lo que hacemos es darle la vuelta. Esto es una cosa innecesaria, porque esto lo hace el pescatero, ¿eh? Ahí. Y llegamos más o menos, pues hasta esta zona de aquí. Y ya una vez que hemos hecho esto, pues el lomo sale limpio, porque metemos aquí el cuchillo. Y luego ya lo que hacemos es ir buscándole... El encuentro del corte que le hemos hecho. Ahí. Me encanta desgozar pescado. No lo hago muy frecuentemente, pues porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero cuando te pones a desgozar un pescado, ¡joder! Yo me lo paso pipa. Bueno, una vez que tenemos ya el lomo bien suelto... Fijaros, aquí me queda otro medio lomo. Os digo que una vez que tenemos el lomo bien suelto, lo que vamos a hacer es... Alumbrar esto un poquito. Ahí. Meterle aquí el tajo y más o menos voy a cortar unas... Tres raciones o así. Aquí lo mismo, ¿veis? Aquí tenemos un encuentro de huesos. Y aquí lo que podemos hacer es meter el cuchillo de esta manera. Y así eliminamos estas espinas que muchas veces son molestas para comer. Ahí. Con toda su piel, fijaros, ¿eh? Qué pintón tiene esto, ¿eh? Ahí. Ahí. Y luego este tercer lobo. Perfecto. Esta punta la vamos a reservar aquí para otros usos, ¿eh? Vamos a añadir en este sofrito, como veis, un poco de curry. Ahí. Tener cuidado con la potencia del fuego cuando añadís especias en el fondo, porque si el fuego está demasiado fuerte, podemos correr el riesgo de que se nos carbonice, de que se nos quede demasiado tostado el curry y arruinemos nuestro sofrito. Empieza a soltar ya toda esta historia la intensidad del curry. Y luego aquí lo que vamos a hacer es, yo en este caso, como tengo unos tomates cereza, que es como una cursilada, pero los tengo en la nevera porque me los iba a comer en ensalada y no me los he comido, y están así como un poco pachuchos, bueno, pues yo lo que voy a hacer es añadir unos tomates cereza que voy a lavar. Pero tranquilamente podéis añadir ahí una lata de tomate, ¿eh? O si no os gusta el tomate en ningún caso, porque hay gente que no le gusta el tomate, pues ahí, por ejemplo, podéis añadir unas berenjenas o podéis añadir, pues el clásico tarro de pisto que tengáis también en la cena, que todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene un tarro de pisto, o a mí me lo parece. Y lo que hacemos es añadir aquí los tomates, subiendo ya la intensidad del calor. Y ahora lo bueno de esta historia es que empiecen a coger calor, que se empiecen como a apachurrar un poco, que empiecen como a soltarse las pieles, que empiecen también a soltar un poco del juguito y que se forme aquí, pues una especie de historia como deliciosa. Tengo aquí un machacador que suelo utilizar para hacer pulpas de patata y cosas de estas, o cuando hago un puré de combina o el puré que me sobra de la porrusalda, esta es la típica historia que se usa para machacar. Si queréis, podéis darle aquí unos golpes y convertir esto en una especie como de pulpa. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer en una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva es darle un poquito de candela a nuestros lomos de bacalao. Vamos a salpimentarlos sobre la tabla. Qué buen punto tiene esto, eh. Un poco de sal. Y lo mismo, aquí, yo no me pongo estupendo, pero si queréis también, por ejemplo, el mismo curry que hemos añadido al sofrito, lo que podéis hacer es embadurnar un poquito los lomos de pescado con ese curry que hemos utilizado. Y de esta manera, por ejemplo. Esta vez en cuando yo lo suelo hacer con las pechugas de pollo, que les suelo untar pimentón para dorarlas en la sartén. Bueno, pues lo mismo, le ponéis un poco de curry, atendiendo la sartén que no humee bien, que no humee mucho. Y esto, ¿veis? Lo que hacéis es hacer una especie como de frotamiento. Ahí. Y esto le va a dar muy buen tono, eh. Lo que vamos a hacer es marcar el pescado. Sin dejar de atender el sofrito, eh. Ahí. Joder, estos fondos antiadherentes de las sarténes modernas, joder, me encantan. Estas cosas, si las hubiera pillado mi abuela o mi tía, hubiera flipado en colorines. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Vamos a dejar que esto esté durante un par de minutos, que se vaya así como pochando un poco. Vamos a dejar que el bacalao también vaya tostando solamente por el lado de la piel. Tengo el horno encendido y en un segundo rematamos. ¿Veis lo que os he dicho? Cogemos el machacador, nos apartamos, aunque vamos a montar aquí cifostio, y aplastamiento, ¿eh? ¿Veis? Ahí. ¡Yipi! Me encanta el aplastamiento. ¿Veis cómo sale el jugo? Me pongo así porque si no me mancho y luego me riñen, joder. Todos, ¡ay, estás manchado! Y digo, claro, si estoy cocinando, ¿qué voy a hacer? Pues mancharme. Fijaros, ¿habéis visto cómo está esa miel de churruscada? ¡Qué emoción! Ha cogido todo el churruscado de la piel. Lógicamente el pescado está crudo. Lo que hacemos es colocarlo de esa manera sobre el tomate. ¡Joder! Fijaros qué pureza, ¿eh? ¡Qué rico es esto, tío! ¡Qué locura! Sobre el tomate. Además, aquí en el fondo va a soltar todo su jugo. Esto es una cocción a la unilateral, como dicen los franceses. Aquí un poquito de ajo y un poquito de mantequilla. Le damos un minuto más y nos comemos un bacalao súper churruscado, ¿eh? Con todo el gustazo, ¿veis del curry? ¿No habéis visto cómo la piel está como amarilla? Eso le va a dar un puntazo impresionante. Y ya lo que hacemos es rematar, en este caso, en el horno. ¿Que no queréis encender el horno? Pues esto también tranquilamente lo podéis rematar en el microondas. No en un cacharro de metal, pero podéis hacer el sofrito en una historia, en una sartén o lo que sea. Lo pasáis a un cacharro de cristal o lo que sea. Colocáis los lomos de bacalao encima sin dorarlos, si os apetece. Y lo termináis en el microondas. Según humor. Para darle a esto un toque un poco distinguido, lo que vamos a hacer es algo que últimamente yo le hago a muchas preparaciones de pescado porque me he aficionado a las ensaladas de perejil. Joder, así me anda luego el médico diciéndome que los análisis doy como de niño de 14 años porque debe tener el perejil unas propiedades que alucinan. Y últimamente me encanta comer ensaladas de perejil. Lo que hacemos es coger un poco de cebollita o algún rollo de estos porque esto también le va a dar un contrapunto muy exótico. Coger una chalota, colocarla en un platillo. Si os parece muy salvaje lo de la ensalada de perejil, utilizar una escarola o lo que sea y añadirle unas gotitas de perejil porque le va a dar un puntillo. Un poco de sal, vamos a añadir también un golpe de zumo de limón. Qué pureza, ¿eh? Vamos a añadir un poco de aceite de oliva. Y luego, joder, un golpecito de aceite de sésamo también le da un puntazo que flipas. Cuesta cuatro pesetas y además dura mucho tiempo el aceite de sésamo. Y esto directamente lo podemos servir tipo sociedad gastronómica, como todavía nos ha gustado, o si no, nos marcamos un rollo así como, tipo como Dalai Lama o así. Entonces cogemos, ¿habéis visto cómo se han quedado los tomatillos? Cogemos todo este tomate con todo el gustazo del curry, los colocamos en el fondo del plato. ¿Habéis visto? Joder, qué cosa más buena, tío, qué sabor. Colocamos el lomo de pescado de esta manera y si queremos quedar, pues eso, en plan chachi, lo que hacemos es mezclar esta ensaladilla y colocarla por encima del pescado. Y este rollo de cocinao, el curry, el jengibre y el perejil, le van a dar un puntillo que yo creo que es alucinante. Vaya néctar supremo, ¿eh, chaval? Y lo que más me gusta, joder, es que un 7 estrellas Michelin, ahí todo el rato, como se ha ido en todos los periódicos siempre, como abriendo portadas y todas estas historias, baje al suelo y nos hagan un segundo unas albóndigas, las albóndigas guisadas de Martín, que yo creo que habré comido como unas 300 o 400 en toda mi vida. Mondonguillas, ¿eh? Me encanta la mondonguilla. Joder. Ya veis qué pedazo de cogote de bacalao nos ha hecho nuestro amigo David. Y ahora vamos a rematar la jugada con unas albóndigas con salsa de verduras. Súper facilísima, ¿eh? Y a mí me suele gustar, David, hacer primero la salsa de verduras. Y hacer muchas, ¿no? Y hacer muchas, hay que hacer muchas. A ver si vamos a hacer 6 albóndigas y tal. Además se puede guardar para 3 días tranquilamente estas albóndigas en casa y yo diría que hasta ganan, ¿eh? Joder, claro que sí. De la manera que vamos a hacer van a ganar. Eso es verdad. Los guisos normalmente suelen ganar, ¿eh? El redondo, el albóndigas, el filete ruso en salsa, todas esas cosas ganan siempre. Si hacemos paso a paso los consejos que Robin Food nos da, seguiremos haciendo una cocina doméstica impresionante. Vamos a ir al grano. Vamos a hacer la salsa. En una cazuela, echar el oro líquido que tenemos aquí, que es buenísimo. Esto es que esto es... Parece San Fermín, Martín. Parece San Fermín. La fuente de la navarrería. ¡Ija! Ya ves esto, ¿eh? A ver, viene cebolleta. Luego una cosa que no os he dicho, que tenemos aquí esperando, es... Tenemos aquí una botella de vino oloroso, que para mí la salsa de las albóndigas y algunas carnes salen mucho mejor con el vino oloroso que con otro vino. Le da un puntazo, Martín. Le da un puntazo. Comes las albóndigas y de repente dices, ¿qué tiene esta salsa? Y lo que tiene es que está hecha con mimo, pero que tiene un poco de oloroso. Que le da un puntazo, ¿eh? Tiene ese vino de Jerez que es único, ¿eh? Sí, sí. Bueno, le vamos a añadir también los 20 gramos de ajo picado. Y vamos a dejar que sude bien, que baile bien esta verdura ahí con ese aceite de oliva. Joder, en el bodegón, Martín, tu madre y tu tía ya habrán hecho albóndigas, ¿eh? Almóndigas, por toneladas. Lengua de salsa también hacía bueno a tu madre, lengua de salsa. A mí la herencia que recibí como cocinero es impagable. Esas mujeres que se han dedicado en cuerpo y alma toda la vida para hacer feliz a la gente que venía al bodegón, esa es la mejor universidad que yo pude tener. Sí, sí, pero cuéntanos qué cazolas te gustaban. Me gustaban los arroces, las sopas, los asaus aquellos que en el horno silbaban. Yo creo que esas aves y esas carnes silbaban cuando entraban en el horno. Pimiento relleno también, qué bueno, pimiento relleno. Los pimientos rellenos, oye, los pescados, los mariscos, las carnes, aquella parrilla que tenía el Aitacho allí, una parrilla, de aquí hasta esa pared, el de larga era. Allí aprendí los primeros pasos de la cocina y de la vida y estoy súper orgulloso. Aquí tengo dos litros de un caldo de vaca, bueno, un caldo de ave, lo que tengáis. Aquí tenemos un caldo de vaca de Luismi que nos trae una carne de vaca impresionante, nuestro amigo Luismi y para adelante. Y el que no, que le eche un poquito pastilla y un poquito de agua. Claro, agua, una pastilla de estas que cada vez las hacer mejor y hacer que goce esta cebolleta con este ajo, que guise bien, bien, bien. Luego le añadiremos los 800 gramos de chanahoria. Pero ni vamos a esperar, ni la vamos a echar, ¿qué te parece? Venga, leña. Tú cómo lo ves, ¿eh? Yo lo veo increíble. Yo lo veo increíble. Veo que al final va a ser una salsa, porque al final la sabón diga siempre son salsa roja o salsa marrón. Esto va a ser una salsa marroncita, ¿no? Puede ser una salsa que va a tener un color marroncita clara, pero con ese color que le va a dar la zanahoria al triturar. Porque a mí no me gusta que la verdura para hacer las almóndigas nos cuaja color, no me gusta. Me gusta más que no tenga esos regustos de tostados o de pequeños amargos que le sale a la almóndiga, que a mí no me gusta. A mí me gusta que sea limpia, que sea elegante y que tenga el carácter que tiene que tener una buena cazuela de almóndiga. Sí, ¿no? Cada tres Martín, el que nos ha mandado esto, alucina en colores. ¿Qué clase puede ser esto, tío? Flipa en colores. Atención, te voy a darle. No pruebes, no pruebes, porque igual te da algo, ¿eh? Huele, huele. Atención. Hola, David. Esto ha llegado esta mañana en un paquete. Te mandamos unos champús revitalizantes con cafeína, como los que usan en los equipos de ciclismo profesional, para que tengas una melena en plena forma y tengas un garrota de la leche. Atención, pásale alguno a Martín, que ya tiene algún clarillo por arriba. Un saludo a Sier, Martín. La verdad es que sí, cada vez que me veo en la tele y me agacho, me está saliendo aquí como un queso burro, es bien blanquito ya que... Y la verdad, te tengo que confesar que cuando me has traído esto, pensaba, esto será... Un aceite de sésamo y tal. Yo he pensado, esto será rompa echarle a los cubatas. Así es, te he mandado un mensaje. Aparte de champú, que sepas que también el percebe y la cigala fortalecen la red del pelo. O sea, deja de mandar champús y manda un poco de marisco, tío. Bueno, Sier, muchas gracias por acordaros de nosotros y que cuando se nos cae el pelo, todavía nos queda a cabeza para haceros unas recetas para Robin Food impresionantes. Esto es importante. En los sofritos, tenéis que tener cuidado de que en el fondo no se os agarre, para que no salgan esos regustos que os hemos dicho antes, que quedan esos amargos que no valen para nada, como digo yo. Entonces, cuando está ya bien sequito, bien sequito, ahí es donde tenemos que coger la botella de oloroso que nos está aquí esperando y lo que hay que hacer es volcarla bien para que... Mirad, mirad qué ruido hace. Joder, hace un ruido increíble. Y cómo huele el oloroso. Lo estás derramando en la olla y viene hasta aquí tu farro. Echamos una botella entera de oloroso y la vamos a dejar hirviendo ahí hasta que se seque bien, bien, bien y nos quede casi, casi sin nada de líquido. O sea, que reduzca bien, ¿no? Y vamos a echar, ahora le echamos un buen puñado de sal. Vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es esto tenerlo más o menos durante ese cuarto de hora que a fuego fuerte va a ser lo que va a tardar más o menos en reducir toda esta botella de oloroso que le hemos echado y cuando ya tengamos el líquido ya seco del oloroso que nos habrá dejado todo ese perfume que nos mete el oloroso, le añadiremos estos dos litros de caldo que tenemos aquí. Vamos a ir de cazo en cazo. Como tenemos la medida exacta que son dos litros, añadiremos los dos litros y tendremos esto así, cuando rompa a hervir, lo tendremos como unos 20 minutos o así y cuando pasen los 20 minutos lo que tengo es aquí un triturador que le voy a dar a máxima potencia hasta que me haga esta salsa todo un puré fino, fino, fino. Luego, si queréis, lo podéis colar y si queréis lo dejáis como está, que estará muy bueno. ¡Ay, Martín! Aquí ando en esta esquina que la verdad que estoy bien porque como controlando el tema pero hay un fallo aquí en esta esquina, que es que no veo las cosas bien y estoy como nervioso porque huele a salsa de albóndigo y no la veo. Le voy a decir a Miguel Choa, al vecino carpintero, que le suba la banqueta para que vea bien la salsa. Tipo Wimbledon, Martín, imagina, silla alta como juega en línea y tal. Tipo palco y tal, ¿no? Vamos a ir a probar la salsa. Esto es importante. Ya la veis, como os he dicho, bien clarita. Mira, mira, mira. Prueba. Y es que si huele a oloroso, ¿qué no? ¡Qué buena está! Es una caña. Aquí es otro control. De las de verdad aquí, hombre. Otro control aquí de las cámaras. Me voy a mi silla de Wimbledon. La verdad es que yo tengo la misma estatura cuando estoy de pie que él cuando está sentado. Y yo creo que vamos, es de la única manera que vamos a la parada. Igualados. Igualados. Vamos a hacer lo que van a ser las almóndigas. Y para hacer las almóndigas lo primero que hago es con aceite de oliva, con unas cuatro cucharadas de aceite de oliva. Vaya gusto dejan oloroso. Tres, cuatro cucharadas. Vaya gustito dejan oloroso la salsa. Es que no tiene nada que ver la salsa si la hacéis en vez de con un vino, hacerlo con un vino oloroso. Y os vais a alucinar en colores. Ese vino de Jerez, tan, tan de aquí. Bueno, a ver. David, ¿qué te parece? Joder, me parece la bomba. Vamos a poner ciento, ciento ochenta y cinco gramos. Eso más o menos son dos, tres cebolletas, depende del tamaño. Tampoco nos hagáis caso que nosotros estamos acostumbrados a todos los gramajes con un rigor terrible. Y al final, Martín, está bien que la gente lo siga, porque todo eso es para que si unas albóndigas se hacen en Sevilla, en tus restaurantes, o se hacen en Barcelona, o en el Caribe, o en Tenerife, que todas salgan iguales. Todas salen igual de perfectas. La receta nuestra, la mejor que tenemos, que es la que os estamos dando ahora mismo en el programa de Robin Food. Uno en Tenerife, puede interpretar tres cebollas como pequeñas y tal, claro, a mí me dicen tres cebollas y pongo tres cebollones del copón. Si está todo medido, las tazas salen todas perfectas. Salen perfectas. Pero, lo que has dicho tú. Es que mucha gente pensará, digo, estos que raros son y tal, ¿no? Al final es que se trata de que la réplica siempre sea perfecta. Somos rigurosos y disciplinaos a la hora de la generosidad que tenemos en daros las recetas como a nosotros nos gusta comer. A partir de ahí, pues estos son dos, tres cebolletas. Y punto. Y punto. Aquí tenemos esas dos, tres cebolletas que estamos pochando con las tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva. Aquí lo tenemos pochado y frío. Vale. Esto para que veáis es hacer esto. Y tenerlo más de ahí. Dejando ahí 15, 20 minutos, que esté bien pochado. Luego lo dejamos enfriar y el resultado de todo esto es esto, David. Está bien frío. Entonces lo que hacemos es poner 750 gramos de carne de vaca o de ternera. Esto me interesa, saber las mezclas de carne que haces. Tenemos 750 gramos de la carne de vaca de Luis Smith. Tenemos 250 gramos de carne de cerdo ibérico. Aquí tenemos aguja. 250 gramos. Perfecto. Le vamos a añadir las tres cebolletas pochadas en aceite de oliva y frías. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Va bien. Lo veo que probablemente va viento en popa. Va viento en popa. Le vamos a añadir un diente de ajo. Si es pequeño, dos. Vale. Un diente de ajo. Perfecto. Como una cucharada o así de pan rallado. ¿Esto en cuántas casas se ha hecho hoy, Martín? La masa de albóndigas, la masa de filete ruso. Es que hazme caso. Es que es una receta impresionante. ¿Cuánto hambre ha quitado la albóndiga? ¿Quitar hambre? ¿Cuánto hambre ha quitado? ¿Qué de chavales ha alimentado también las cazuelas de la albóndiga? ¿En los coles? Cuando éramos críos. Yo me comía cada ración, como hago los gin tonis en cazuela. Echamos una cucharada sopera de perejil picado. Un poco de pan viejo. Ya ves, un pan viejo que lo hemos tenido en leche remojando una hora más o menos. Y echamos aquí todo bien. Eso le va a dar mucha jugosidad, ¿no? Esto le va a dar jugosidad. Le va a dar una cremosidad también a la hora de que comamos la... Lo que vamos a hacer es echarle un huevo entero. Y una yema. Sí, porque también una de las claves de la albóndiga, Martín, es que la albóndiga no esté eternamente guisándose en la salsa, ¿no? Si no, se quedan como súper secas, ¿no? Al freír la albóndiga en el aceite, me gusta costra por fuera y por dentro cruda. Y quede jugosa, ¿no? Para que nos quede jugosa y nos deje todo el sabor a esa salsa que previamente hemos hecho. He hecho una yema de huevo, que hay que decir, es de nuestro amigo Rochatevi. Sí, desde luego, desde luego. Que es el tío que más huevos tiene del mundo. Joder, desde luego. Oye, primero que hace siete años, ¿ya te acuerdas, Martín? Cuando empezamos en la tele, de repente, oye, Martín, que viene un tío de huevos que quiere estar con otros en el programa. Yo flipaba. Un tío de huevos que quiere apostar por Robin Hood, el primero. El primero y el que más huevos tiene. A opa, gorrocha. A salmón diga siempre meter, por supuesto, que las manos súper limpias, bien higiénicos. Entonces, lo que hacemos es... Hacer una buena mezcla y luego la refrescamos para poder borrar. La refrescamos bien, bien, bien al frigorífico. ¿Sabes qué me vas a hacer? Dime. ¿Vas a echar un poquito de sal? ¿Qué te parece? Me va, me parece la bomba. Me vas a echar. ¿Pimienta también o no? Un poquito de pimienta también. ¿Qué te parece? Bien, bien. Tienes que colaborar un poco con... Sí, ¿no? ¿Qué me estás llevando huevón? No, no. Con el tío Martín. Venga, ahí te he visto yo. Échale un poquito más de sal. ¿Sí, no? Sí, échale un poquito más de sal. Al final me echaste menos aquí, Martín, ¿eh? Ya te noto que estaba sentadito y te digo, ¿qué es que esté aquí pegado a ti? ¿Este de qué va? Este chulito de qué va. Este chulito de qué va. Que me va de subidita aquí en el Robin Food, que no. ¿Has visto cómo le he hecho levantar el culo, eh? Joder, aquí ya que estoy un poquito de las cebollitas, me voy a mi sitio. Esto ya está. Me voy a mi sitio. Te vas a tu sitio, la cebolleta en su sitio. Y refrescamos la masa, ¿no, Martín? La refrescamos para bolearla. Eso, la dejaremos como una hora en el frigorífico. Todas iguales. Sí, ¿no? Joder, también con el tablo de algún día, Martín. Joder, un truco. El error que sean súper gordas también, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Que sean súper gordas tampoco es bueno. Y tampoco demasiado pequeñas, ¿eh? Luego el truco. Yo suelo poner harina, pongo las manos encima de la harina, le pego un golpe así y luego ya hago la bola con la poca harina que tengo en las manos. O sea, que en la piscina de harina y todo eso no da nada. No, 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 porque luego se nota luego a la hora de comer, que no está igual de fina, igual de elegante que las que vamos a hacer ahora. Vamos a freír muy poco, justo que nos haga una costra. Como medio minuto así por cada lado de la... O sea, vaya, vaya, pinta tiene esa cazuela freyéndose a la comida, chaval. Vamos a hacerlas así, ¿qué te parece, David? Yo sigo, ¿no? Tú sigues. Vamos a hacer de poco en poco. Fíjate, fíjate tú, esa costrita de fuera y por dentro cruda. Qué jefe ese, ¿eh? Tú sigues, tú sigues y tal, me encanta. 21 años juntos, Martín. 21 años aguantando. 21 años ya. Tiene el cielo ganado, el amigo David. Tú también, igual también tienes el cielo ganado, ¿eh? Nada más que estén así, lo que hacemos es recogerlas y dejarlas en una bandeja con un papel que absorba el exceso de grasa. Y esa es la clave, no freírlas demasiado, ¿no? No freírlas demasiado. Os voy a abrir una cuando se enfríe un poco para que os deis cuenta en qué punto me gusta a mí la almondria. Vamos a dejar así y vamos a seguir friando, ¿qué te parece? Como ya habrá enfriado, ¿ves? A ver. ¿Veis cómo está crudita por dentro? Qué buena pinta, ¿no? Esto es, todo esto que tiene dentro va a dejar en la salsa esa de verduras que tenemos previamente preparada. Ahora voy a dejar aquí esto, vamos a recogerlo. Y vas metiendo ya en la salsa, ¿no? Y voy metiendo ya en la salsa. Cuando pierda el exceso de grasa, directamente a la salsa de verduras que tenemos ahora. Vamos a coger estas almondigas, las meto en la salsa y vamos a tener guisando esos 20 minutos que os hemos dicho. Y Cazuela campeona, de las de triunfar. Cazuela campeona, y no solamente eso, sino que además de eso, final de programa campeón. Porque fíjaros, con esta guarripería en la mano, lo único que podemos hacer es ir a Guarri, Don Galán. Parezco Juan Sebastián Elcano, aquí en Portaletas, la salida natural hacia el mar. Por cuántos siglos de historia nos contemplan aquí. Impresionante, nos encantan las guarrindongadas, que es esa mierda en bote que a todo el mundo le gusta comer. Estoy seguro que Juan Sebastián Elcano, antes de esa singladura, antes de montarse en la carabela en palos de mover, se tomó alguna mierdaca antes de montarse en la carabela. Estoy seguro. Como Igor Corres, que dice, ten ten pie chungo. Fíjaros qué asquerosidad. Una biscote, que es un pan abominable, con mantequilla untada, con un pepinillo como en láminas, y con una piparra en vinagre, absolutamente impresionante. Otra persona que nos escribe, que no sé si es persona humana como decía la jesulina, Oscar Errazkin, sandía untada con praliné de nocilla, vaya guarrindongadas del niño, pedazo de bocado infecto. Otra guarrindongada, Sansiunara, buenísimo. Dice, cómo me río con Robin Food y las guarrindongadas, no me extraña. Sándwich de aceitunas, con atún, con queso, con galletas, con chips, etc. Auténtica marranada. Fijaros qué bocata más repugnante y más horroroso. Otro auténtico fenómeno, form, las afor. Dicen al jefe, le encantan las guarrindongadas. Dice que está buenísimo, con atún y melocotón en anivas. Aún le faltan las nueces. La última amiga dice, patatas fritas con chocolate y sal. Buenísimas no. Lo siguiente, tiene una pintaca que te cagas. Si habéis visto que el tío se ha montado la fotografía, ha hecho un atrecho como con una bandejita, como con una pizarra moderneta. Y la verdad que el tío se lo ha currado bastante. Tenemos aquí el último, que es Cristina Tarner. Joder, chaval, atención. Se caga la culebra. Mi hija de cuatro años, Ana, dice, patatas fritas con yogur de limón. Fijaros qué asco de foto, fijaros qué asco de hule hay en la cocina. Y qué lavadora hay atrás, que yo creo que tiene ya unos 14 o 15 años. Vamos al lío. Cristina Tarner y Olivia Newton-John y su hija Ana. Auténticas fenómenas. Esto tiene pinta de que va a ser la magia potagia. Porque, a ver, si lo piensas bien, el yogur con la patata, pues es la típica ensalada escandinava, ¿no? El típico yogur que le pones en el lo, que le pones un poquito de aceite de oliva y lo acompañas en una ensalada de patata cortada en rodajitas. A fin de cuentas... Son como los típicos trucos, las típicas canciones, pero en algunos casos las interpreta Juan Pardo y en otras ocasiones las interpreta ACDC. Yo he hecho pruebas con muchísima gente, con supergourmets, con carniceros profesionales, con elaboradores de foie gras. Les das una terrina elaborada, con ese rollo así como supermetódico de las terrinas clásicas, y le das esta. Y no saben distinguir. Las cosas ricas, y en este caso las cosas complicadas que convertimos en cosas sencillas, se disfrutan muchísimo más si no nos volvemos tarumbas. Pede un cariño hecho, ¿qué propones, Adolfo? Cuéntanos. Yo propongo, dado la hora, un Negroni y le damos a dar una versión de aquí. Que hacemos un Robin Hood. Negroni y Robin Hood, ¿no? Es un trago largo que a mí me parece... que estimula mucho el apetito, es muy refrescante. Fijaros qué pureza, ¿eh? Qué color más bonito tiene.